A todos y a todas, los españoles somos gente puntual y de ello puede dar fe una psicóloga que lleva 7 o 4 años especializándose en hoy. Y digo que podemos dar fe porque somos corteses y entendemos que la puntualidad de siempre hay 10, lo que llamamos 10 minutos de cortesía. Pues no, yo creo que ya se han cumplido los 10 minutos de cortesía, que cueste que cuando consideran 9, ya dedican el 10, pero deberíamos entrenar para que se diga de nosotros. Supongo que en la carpeta que se ha entregado, pues más o menos hay el resumen de la temática oral y un poquitín la representación de quién es la persona que en estos momentos ha decidido la palabra y la gente está a vuestra disposición. Entonces una serie de informaciones, yo lo voy a hacer sobre la representación, una serie de informaciones que si las consideráis útiles y que relacionan con lo que vosotros sabéis, las sabéis vuestras. Entonces se puede decir que cuando una información que otro se da, la hace y estudia, esa información ya no es información sino que es conocimiento. Y cuando es conocimiento, pues sirve para mirar tu vida, tus dones, tus valores. Espero que necesiten, en sus informaciones, la gran mayoría las presentáis y los conocimientos. Yo llevo unos años ya que no investigo en el campo de la humanidad y la humanidad y la humanidad y la humanidad. La teoría de la personalidad y la humanidad y la humanidad. En su época trabajé bastante, publicía bastante. Yo creo que el primer manual que todavía sigue visitando en la universidad es que global en toda la teoría, pues los conocimientos. Pero a las personas no hay que juzgarlas por sus obras pasadas o por lo que dicen ellas, si tenemos pruebas objetivas presentes. Entonces, mi pasado puede ser más o menos un día, si se dice como pude, juzgue. Pero lo importante es que me juzguéis por lo que aquí voy a hacer debajo de mis obras. Cuando miramos el edificio, mira, va, tenemos este congreso y nos gustaría alguna aportación tuya. Digo, mira, con el tiempo que hace que yo no trabajo en este campo. Y ahora estoy en este otro. Y entonces, acordamos este tema. El sentido del humor, que tengo un grupo trabajando desde hace bastantes años en Valladolid. Y digo, pues a lo mejor esto puede ser interesante que lo metamos. El sentido del humor como componente de la inteligencia y el sentido del humor como rasgo de personalidad. Algo que nebulosa aportó a el interme, pero que yo ni a ningún psicólogo transacionalista le he visto que lo haya profundizado. E incluso a los que no son transacionalistas, que son más o menos eclésicos o integradores, que de vez en cuando vienen en la investigación, vienen en trabajos de evaluación, vienen en la general de la investigación, pues de vez en cuando utilizan esta teoría, la teoría transacional de la personalidad. Y digo, bueno, pues ¿qué? Entonces, probablemente haya cosas que para vosotros sean muy conocidas, sobre todo los que seáis psicólogos ya con muchos años, y a lo mejor otras no. Pero sí que está claro es que a lo mejor mi forma de presentarlo puede beneficiarla. Que a veces vas a conferencias, a congresos, y te va a recibir ya de hecho el trabajo por tanto, pero que lo que sientas de otra manera, desde el punto de vista, y siempre enriquece lo que. ¿De acuerdo? O sea que, por tanto, los objetivos de la ponencia, que los voy a tener escritos, están bien claros. Llamar la atención, sobre todo la apropiación del ser y perfe, que en mi opinión no han sido suficientemente resaltadas y profundizadas. ¿Cuáles son? El sentido del humor como componente de la inteligencia, y que en principio deberíamos de ubicar en el estado adulto de la personalidad, no lo veremos. Y el sentido del humor como rasgo de personalidad, que en principio deberíamos de ubicar en el estado de la humanidad. Entonces, voy a poner tres veces en cuatro, porque hace quince días me curaron una de bife, y dicen que me la curaron, no me doy nada de bien, pero cuando hablo mucho, me quican. Por eso también, entre lo que a mi fin y el pecado, daré un sorbito. No quiero rasgos, porque yo lo mucho más. Bien. Entonces, primera parte, el sentido del humor como componente de la inteligencia ubicado en el estado adulto, y la segunda parte, el sentido del humor como rasgo de personalidad, como que está en el sentido ubicado en el estado de la humanidad. Y la última parte, claro, yo hablaré, sentido del humor, sentido del humor. Oídos esa etiqueta, y al oír esa etiqueta, buscáis en vuestra memoria a largo plazo, y cada uno, estoy seguro, que va a entender una cosa distinta de lo que es el sentido del humor. Entonces, cerraré con lo que nosotros, el grupo de Valladolid, entendemos por sentido del humor. Porque grupos que investigan el sentido del humor en plan riguroso, en plan científico, los hay, y algunos son los que están. Y con eso cerraré. Bueno, pues entonces vamos a lo prometido. El sentido del humor como componente de la inteligencia. ¿Qué entendemos la mayoría de los psicólogos actualmente por inteligencia? No quiero decir con esto que todos entiendan esto. Pero sí la mayoría, y sobre todo los que trabajamos en el campo de la educación. Entendemos por inteligencia el conjunto de estrategias, habilidades y automatismos. La inteligencia, fundamentalmente, para el grupo mayoritario actual, es esto. Conjunto de estrategias, habilidades y automatismos que una persona tiene, cualquiera de nosotros, que una persona tiene, en un momento determinado, cuidado con lo del momento determinado, que eso ya nos da a entender que la inteligencia puede crecer o decrecer. Me explico. En un momento determinado, para realizar dos tipos de actividades. Dos, es, o resolver problemas, o resolver problemas, desde los más sencillos, asarse los cordones de un llamado, hasta los más complejos. Intentar contestar por qué el universo se sigue expandiendo. Este universo en el que vivimos, y que nosotros no somos más que una gota de polvo en ese universo, pues, ¿por qué se sigue expandiendo hasta responder a esa pregunta? Pero he dicho para las cosas, para resolver problemas, sencillos o complicados, o para crear nuevas situaciones, o problemas. Porque el hombre, esencialmente, es un creador del problema. No os toméis la palabra problema sin sentido negativo. Pues, para eso. Y entonces, si os dais cuenta, esencialmente es eso. A lo que dirá, ¿sólo es eso? No. Recordad que todos los modelos son simplificaciones de la realidad. Y esto es una simplificación. Pero una simplificación que ayuda, que orienta, que guía. Conjunto de estrategias, habilidades y automatismos. Entre estas estrategias, habilidades y automatismos, está, por supuesto, el sentido del humor. El sentido del humor, para quien lo utilice por primera vez, puede ser una estrategia. Para quien lo haga, conscientemente, puede ser una estrategia. Pero para quien lo haga, lo utilice ya virtualmente ante sus problemas. Se convierte en una habilidad de automatismo. Más listo cortado. Estrategia, habilidad y automatismo, sería un todo continuo. En el que la diferencia, en este todo, está en el grado de conciencia que se aplica. Cuando uno aplica una estrategia, paso 1, paso 2, paso 3, para conseguir un objetivo. Y todo lo hace calculado intensamente. Y estábamos hablando de estrategias. Cuando una estrategia se aplica muchas veces a resolver problemas cotidianos, alguno de esos pasos se puede realizar sin conciencia. Es decir, automáticamente, sin pensar. Cuando hay pasos conscientes y pasos automáticos, estaríamos en el campo de las habilidades. Y cuando prácticamente todos los pasos se dan prácticamente sin energía consciente, estaríamos en el campo de las habilidades. Por ejemplo, conducir un coche. Para un novato, es una estrategia. Porque cada cosa que hace al conducir un coche, tiene que pensarla en el mismo. Cuando ya empezamos a tener un par de años o tres de práctica, más o menos, ya hay cosas que pensamos y cosas que operamos. Y ahora ya, en nuestros años, 15, 20 y no se cuantos años de conducir, pues creo que ya hacemos de todo hasta cosas prohibidas. Fumar, hablar por el móvil, escuchar música, hablar por el jalao, mirar el paisaje... Ya sé. Es decir, por esa estrategia que tienen los automatismos. Lo tenemos automatizado, pero pagamos el precio de los automatismos. Que van adelante y quedamos a morir. Bueno. Por tanto, el sentido del humor sería o estrategia o habilidad o automatismo para resolver problemas de naturaleza interpersonal o de naturaleza intrapersonal. Interderecho interpersonal e intracersonal. Para los psicólogos, ya os suena que estamos dentro del marco de la llamada teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que habla de nueve inteligencias. Aquí están todos. La llamada inteligencia intrapersonal, que sabéis que se ha popularizado muchísimo gracias a un periodista psicólogo, al señor Goleman. Pues gracias al señor Goleman, en vez de hablar de inteligencia intrapersonal, se habla de inteligencia emocional. Pero el nombre original, la etiqueta original, es inteligencia intrapersonal. Pero bueno, emocional. Y la intrapersonal, pues también, gracias a este hombre, o a pesar de este hombre, sabéis que se la conoce más como inteligencia social. Esas son dos de las inteligencias del modelo de Gardner. En el modelo de Gardner también hay la llamada inteligencia lingüística. Y hablando esto, porque muy probablemente, como componente de la inteligencia, el sentido del humor, participa de esas tres inteligencias. Por una parte es inteligencia intrapersonal, cuando la dedicamos a resolver los problemas nuestros. Interpersonal, los problemas demás. Y a veces también, calculadamente, razonadamente y sobre todo a través del lenguaje. Por eso lo de inteligencia lingüística. Bien. Seguimos un poquito del tema. Bueno, ¿quién es esta idea que yo estoy transmitiendo de la inteligencia como conjunto de estrategias de lo mismo? Por ejemplo, ¿quién lo ha trabajado más en España? Digo, más en España. Pues un psicólogo nacido en Cantabria. Luego, recriado en Madrid. Luego estuvo en Valencia. Luego en Madrid, que supongo que lo conocéis. Francisco Seca. La teoría de las más públicas no tiene ahí. Teoría del desarrollo de la inteligencia por acumulación de millones. Y quienes más lo han entendido en Estados Unidos, pues son dos de los principales psicólogos de la educación. Que tenéis ahí a extender y a GAR. Fundamentalmente GAR. Es de las teorías de la inteligencia. Así. Esta forma de extender la inteligencia. Esta forma de extender la inteligencia nos ha dado cuenta que la inteligencia la crean los hombres. Si la inteligencia son estrategias, las estrategias las inventamos los hombres. Por eso, a veces, la que estoy adelantando. Por eso te digo, ¿qué pena esas naciones o esos pueblos del mundo que al 50% de su población no le dejan encapitar las estrategias, habilidades y automatismos que tienen para resolver problemas y para crear nuevos productos? Es altamente curioso ver que donde el 100% de la población tiene aproximadamente las mismas oportunidades de aplicar su inteligencia. Es decir, sus estrategias parecen, en este momento, los más desarrollados y aquellos los géneros. Lo que tiene que, en fin, son estas cosas que hay que tomarlas conmigo. Entonces, la inteligencia que nos van a entender la construimos, o la construyen los hombres, y la transmiten a las nuevas generaciones. Yo invento una estrategia para resolver problemas y, si es útil, la transmito a las nuevas generaciones. Cada generación lo que hace es perfeccionarla, innovarla. O sea, porque el avance de la humanidad será más por innovación que por aparición de una estrategia nueva. Y, un aspecto importante que dicen también las estrategias es que se da, al menos, según los trabajos que ha aportado Michael Tomaseño, o Miquel Tomaseño, os lo recomiendo a este hombre leerle, la construcción social de los procesos cognitivos. Podríamos llamarle que es un vigostiano de tercera generación. Si Vygotsky es primera, si Luria es segunda, Tomaseño sería de tercera generación. Y él ha detectado que la evolución humana, fundamentalmente, lo que se da son innovaciones y, de vez en cuando, aparecen cosas nuevas. Pero él ha categorizado lo que se llama el efecto trinquete, que no ha observado en otros homínidos. El efecto trinquete es que, cuando los humanos inventan un signo nuevo, porque, fundamentalmente, la evolución la enmarca en torno a estos años, un signo nuevo, una forma de organización nueva, o un artefacto nuevo, signo, forma de organización, o artefacto, que se ve que funciona, entonces los humanos no dejan a las nuevas generaciones que utilicen el viejo signo, o el viejo artefacto, o la vieja forma de organización. Y obligan a automatizar lo nuevo. Eso es lo que hace que los humanos hayamos avanzado y que el chimpancé o el gorila no lo hayan hecho. Porque, de hecho, también inventan signos, inventan artefactos, inventan formas de organización, pero, por lo que sea, no se transmiten a las nuevas generaciones. Y él lo llama el efecto trinquete en general, que lo he puesto por ahí, ¿no? Cada generación innova más que inventa. Por ejemplo, el automóvil, el carro, el coche, como queráis llamar, de principios del siglo XX, lo único que hemos hecho es innovar, 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 no sé, en un determinado, aparecerá, probablemente, una cosa nueva. Efectos trinquete. Bueno, aquí es lo importante. Las estrategias innovadas y que la generación vieja no deja a la generación nueva que vuelva hacia atrás, normalmente, las interiorizamos de manera progresiva. Cuando yo antes he dicho, voy a poner información a vuestra disposición, y luego cada uno de vosotros asociaréis, relacionaréis, lo que estoy diciendo con lo que sabéis más o menos en relación al tema o más o menos en relación al tema. Y al hacer esa unión, construís conocimiento. Y eso lo tenéis que hacer cada uno de vosotros. Construir conocimiento. Y esto es la forma normal de aprender. Es decir, la forma normal de aprender es construir conocimientos con ayuda de los demás, en interacción con los demás. Por tanto, el conocimiento que tenemos de algo nunca es al 100% igual. Todo lo que sabemos sobre el tema es distinto. Parcialmente distinto. Ni tan distinto como alguno podría creer, ni tan igual. ¿De acuerdo con eso? Y cuando digo la interiorización progresiva es que se aprende en la familia, se aprende en la escuela infantil, se aprende en primaria, cuando estamos en el barrio, y vamos constantemente reconstruyendo, constantemente cambiando el punto de vista. Eso es lo que querría dar a entender como interiorización progresiva. Y, por tanto, también es muy importante, creo que ya lo habéis deducido, la inteligencia, la inteligencia, es primero social. Es un descubrimiento social. Es algo externo. Es algo que hacemos entre todos. Y mediante eso que llamamos interiorización progresiva, en los diversos microsistemas donde vivimos, resulta que en un momento determinado lo hacemos nuestro. Esa estrategia, esa habilidad, la adopina. Entonces, fijaros, lo que primero es social, acaba siendo, finalmente, psicológico. Y, entonces, hace que las nuevas generaciones sean siempre más inteligentes que las anteriores. Si son las inteligentes, quiere decir, o que tienen más estrategias, habilidades o automatismos, o que tienen mejores estrategias, habilidades o automatismos. Por tanto, están mejor preparadas para resolver los problemas que tendrán en su momento determinado. Por eso, cuando os digan, oh, las nuevas promociones, que esto es muy típico de la Universidad, los alumnos, y perdonadme, eh, eh, que a veces tienen peor preparado. Yo digo, no es verdad. Lo que tienen que es que, eh, no, no los estamos analizando cuando nosotros que estábamos en primero de la Universidad. Claro, ya somos catedráticos y, 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 y sin querer, desde esa misma, analizamos a las nuevas generaciones. De acuerdo con la teoría, ahí hay una teoría clarísima que nos lo explica, pero, es que no solo es de acuerdo con la teoría, de acuerdo con los estudios que se están haciendo empíricos, cada generación es más inteligente que la anterior. Pero sin embargo, sigo encontrando profesores que dicen que cada vez, venís las nuevas generaciones, pero es muy bravo. Mentira cochina. Pero es que no resulta que en el tiempo de Sócrates también se decía eso. Desde Sócrates siempre decimos las viejas generaciones que las nuevas son cada vez menos inteligentes, menos comprometidas, menos de todo. Mentira. Desde luego, al menos, desde esta teoría que os acabo de poner, que os adelanto, que es la teoría histórico-cultural del desbarrollo y del aprendizaje, teoría histórico-cultural del desarrollo aprendizaje, fundamentalmente, ya he dicho, elaborada por los digoscianos de primera, de segunda, de tercera generación, está claro. O sea, la generación es más inteligente que la anterior. Si he logrado explicarme bien, lo habréis visto. Y algunos estarán preguntando, claro, toma aquello, hemos visto antes, la construcción social de la inteligencia, con los poderes psicológicos. Y lo biológico no cuenta para nada para los digoscianos de primera y de segunda y de segunda. Si, por favor. Aquí tengo una frase que resume casi toda la idea y es de un digosciano de segunda generación, de lunes. la inteligencia biológica en sus orígenes. O sea, al nacer, el niño, la niña, la niña de, la niña de, la niña de, la niña de, de Tarracero, también. Te explico, pues, cuando hace son, yo suelo decir, tres trillones, tres trillones de neuronas locas. ¿Eh? Suena como la gente de la mujer ronda, ¿no? Tres trillones de neuronas locas por organizar. O sea, están deseando que por los oídos, por el olfato, por la vista, que es la única forma de entrada, por la sensibilidad, entren estímulos para inmediatamente las neuronas organizarse en asambleas. Porque cada estímulo que entra, cada olor que entra, cada señal que entra, implica colisiones de neuronas. Y cuantas más colisionadas están las neuronas, más codificadas están las informaciones del mundo exterior. Entonces, por eso digo que son tres millones, tres millones de neuronas locas por ser estimuladas. Tienen ganas locas de estímulos. Y eso que quiere decir, y eso que necesita el cerebro, se resulta que es lo que necesitamos a menos humanos. Que estamos locos porque nos estimulen o por autoestimularnos. O sea, el cerebro no va a ser una excepción, es una excepción. Bueno, entonces, biología pura, al nacer, la frase de Luria que lo resumen muy bien, al nacer, biología pura. Pero, a medida que vamos teniendo meses, años, decenas, cuarenta, cincuenta, sesenta, es biológica en sus orígenes, pero sociocultural en su configuración y desarrollo. Sociocultural. está clarísimo, que, de acuerdo con estos planteamientos, la inteligencia del mundo occidental es distinta de la inteligencia del mundo oriental. Las estrategias de automatismos que necesitan los hombres, o nos necesitamos los hombres y mujeres para resolver los problemas, son distintas. No he dicho el grado de distinción, no he dicho que a cien por cien, pero que se está claro, porque, hay muchos problemas, en cuanto hay problemas comunes, tiene que haber estrategias de automatismos comunes. Pero, en cuanto haya problemas distintos, hay estrategias de automatismos, porque, es la cultura, es la sociedad, la que va configurando eso que se nos trinta. ¿De acuerdo? Y entonces, si venimos, el mundo occidental, y venimos a España, bueno, y que pasa, catalanes, vascos, gallegos, y el resto que queda de España, que pasa, que tenemos una inteligencia distinta a los unos de los otros, pues bueno, el 90% de los problemas de automatismos, pues tenemos, o necesitamos, de las mismas estrategias de automatismos. ¿Qué puede haber? Un 5, un 4, un 3, un 8, un 10, de problemática distinta, en ambientes culturales, recordad, que la inteligencia es cultural, que la construyen los hombres, pues puede, eso es lo diferente que es, pero no más. Voy prescribiendo la idea que quiero, estos son los planteamientos actuales, en psicología de la inteligencia, en la vida, en la vida. Ah, entonces, queda claro, queda claro, que si la inteligencia, es construida por los hombres, es transmitida a las generaciones siguientes, y consiste en estrategia, en habilidad. Entonces, quiere decir, que todo eso es, enseñable, la inteligencia, es enseñable, y por tanto, aprendible. Supongo que estáis al tanto, sobre todo, en determinados colegios, que yo iba a llamar, que no, es mucho pago, en colegios de pago, pues que, eh, en infantil, o en primero y segundo, hay programas, o se van, programas, de desarrollo de la inteligencia. Bueno, pues también hay, en el campo concreto nuestro, hay, o hemos desarrollado, programas, de mejora, del sentido del humor. De hecho, uno de los talleres, que hay programados, en este congreso, es, yo estoy dando la teoría, ahí se ilustrarán, algunas de las actividades, que tenemos en esos programas, de mejora de la inteligencia. Por cierto, programa, que está publicado, por causa de la referencia. ¿Eh? Me explico. Bueno, por tanto, si la inteligencia, es enseñable, la inteligencia, es aprendible. Y cualquier, lo que se predica del todo, es la inteligencia, se puede predicar de una parte, que son las estrategias, para los sentidos. ¿No? ¿Verdad que eso correspondía por ahí? Yo digo, padre, por ahí. Bueno. Yo me quiero ir, que estoy un poquito ahora. Fijaros, por tanto, por tanto, sí que hay un condicionante biológico de la inteligencia. Ya lo ha dicho Luria. Al nacer, ocurre que, por lo que sabemos hasta ahora, entre el 90 y el 95% de las personas, aproximadamente, tenemos la misma base biológica. Los mismos condicionantes biológicos. Si eso es así, entre el 90 y el 95% de la población, lo biológico no pesa. Lo que de verdad pesa y condiciona nuestras vidas, y a dónde vamos a ir, va a ser el ambiente sociocultural donde vivamos. La familia, el barrio, los colegios, la empresa, los amigos. Eso es quien va a condicionarnos. Los microsistemas donde vivamos, esos van a condicionar. Bien, es verdad, que entre un 5 y un 10%, lo biológico condiciona para mejor, en los llamados casos de altas capacidades, que sabéis que en el mundo de las altas capacidades, se meten a los hiperdotados y a los talentosos o talentos, o, por el contrario del otro lado, a los diversos tipos de deficiencias, que en alguna manera están condicionados, pues, algunos dirán, es que tienen más o menos trillones de neuronas. Yo creo que el problema no es más o menos de trillones de neuronas. Ya sabéis cómo es aquí de eso. Cuando una persona se muere, le cogen un centímetro cúbico de cerebro, la cuentan, multiplican, ya sabéis que hay neurona más, neurona menos. Yo creo que fundamentalmente son problemas fisiológicos y de comunicación entre las neuronas. La mayor facilidad de comunicación, la mayor velocidad, etcétera, etcétera, eso es lo que hace probablemente que la base biológica ayude más a los llamados altas capacidades y ayude menos, o perjudica, ayude menos, a los disminuidos, no sé si. Por ahí diría. Pero, recordad, la frase de Nubia, y lo habéis oído siempre, pero si es que hay superlotados que se mal logran. Y hay críos dependientes que con una atención adecuada pues casi llegan a ser normales, no es así. Es decir, todos pueden mejorar, todos pueden mejorar. Pues está muy claro que el peso fuerte lo lleva lo sociocultural o lo histórico-cultural. Eso es lo que quería, que no se lo hacía. Ah, y, si esta estrategia, las estrategias, que he dicho antes, que se aprenden en la familia, en la familia desde pequeñitos, sin caro nos cuenta, inconscientemente, las famosas grabaciones del niño, las famosas grabaciones del padre, pues, si tenemos la suerte de caer en una familia donde el padre, la madre, o el abuelo, o algún familiar, pues, en alguna manera, puntúa alto en eso que vamos a llamar sentido del humor, que daros con las ganas hasta el final, de lo que tiene sentido del humor, pues quiere decir, que va haciendo grabaciones. O sea, que aquello de que el sentido del humor se hereda, no se hereda. O sea, aprende por observación dirían unos, y los que nos orientamos por la teoría transnacional de la personalidad, pues, son grabaciones que hay de pequeñitos. Y, si eso se va cultivando, cuanto más se va cultivando, pues, muchísimo mejor. Y si resulta que eso que aprende en familia, un día lo pueden dar a los amigos, y los amigos se ríen a carcajada llena, eso le recuerda. Fijaros que es necro con las teorías. Entonces, el conductismo funciona, o las caricias positivas funcionan, y por ahí se iría el planteamiento. Pero eso, que aprendimos inconscientemente, y lo tenemos grabado en el niño, ahora de adultos, si no habéis tenido la suerte esa, se puede aprender. Hay programas para mejorar. Algunos dirán, si yo tengo, en una escala de 0 a 100, que eso es como nosotros medimos, si yo tengo 10, voy a llegar a 100. Pues hombre, necesitaríamos mucho tiempo para llegar a 100. Pero de 10, se puede pasar fácilmente a 20, 30, 40, en una escala de sentido del humor. Bueno, no sé si ya, en el sentido del humor, como componente de la inteligencia, hay alguna cosa más. Bueno. Ahora, para comentar. Entonces, quedaríamos, que, de manera inconsciente, y lentamente, según los microsistemas en que vivamos, familia, barrio, amigos, escuela infantil, iremos, grabando, sin darnos cuenta, para los 67 años, eso es lo de menos, lo que me salió de la letra, determinadas formas de actuación, con las que disfrutamos, y nos lo pasamos bien. Serían grabaciones que estarían en el estado niño, de alguna manera. También, probablemente, grabamos en nuestro estado padre, aquellas reacciones, que vimos, cuando ocurría eso, que hacía mi madre, que hacía mi padre, mi abuelita, o mi hermano mayor, lo criticaba, lo valoraba, lo miraba mal, lo miraba, todo eso lo tenemos grabado. En alguna manera, lo que podríamos llamar, estrategias inconscientes, para resolver problemas, en el sentido del humor, pues las tendríamos en el padre o en el mío. Lo que sí que está claro, es que con el tiempo, antes decíamos, antes de estudiar psicología, se decía, hay que hacer la primera comunión, claro, en los tiempos del nacionalcatolicismo, hay que hacer la primera comunión, cuando, eh, el niño negra, sentido, como se decía, eh, era a los 6-7 años, es cuando hicimos todos la primera comunión. luego resulta, que cuando uno estudia psicología, eso es después, y resulta que es que, eh, utilizando la teoría de la inteligencia, resulta que en torno a los 6-7 años, es cuando, eh, el niño es capaz de realizar operaciones, con conceptos concretos, con cosas concretas. Cuando se dice operaciones, es operaciones mentales. Y entonces se habla, entonces, de que ha llegado al desarrollo de la inteligencia operativa concreta, de las operaciones concretas, ¿no? Y, ya, uno, cuando ahora está aquí, pues dice, pues hombre, caramba, parece ser que en ese momento, es cuando ya el sujeto, se empieza a dar cuenta de las cosas, cuando ya construye, tanto se cuenta de las cosas, y entonces, en ese momento, empezaría a almacenar estrategias, las habilidades de automatismos, más bien en el adulto, que en el niño, o en el padre. Y ahí, les voy a preguntar, una pregunta, ¿tuvimos padres, madres, abuelos, con alto sentido del humor? Pero, una experiencia que hay en día, es una experiencia, y que se la ha propuesto a Ana Cuenzo, que es la que os va a dar el taller, es, es buscar personas, con alto sentido del humor, y mirar un poco, sus biografías anteriores, a los 6-7 años. Para, recorreros, a vos, un poco de eso, claro. Estados Unidos, vivimos experiencias, trascenderas, en contextos, en situaciones, que ha de reconocerlo, ¿no? Bueno, yo creo que, efectivamente, el primero que tengo, podría, al menos por mi parte, de poner a vuestra disposición información, lo que tiene que ser contigo, tiene otra cara, ¿eh? Os habéis importado en hacerlo vuestro. O aunque sea criticarlo, porque si me lo criticáis, me lo retratáis, eso también lo convierte en conocimiento, aunque sea en conocimiento, que no aceptáis, ¿no? Ahora vamos a ver, si, ya sabemos lo que es, la inteligencia, y dentro de la inteligencia, un componente, que se sustituyó, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, lo mismo en torno a la persona. vamos a ver, así como antes os he dicho, os he invitado a, a Secadas, a Sender, a Garter, ¿quién sería, diríamos ahora, el grupo de investigación, que, entiende, el sentido del humor, más como, actualmente, más como, como, rato de personas. Pues, fundamentalmente, serían, estos, dos, psicólogos italianos, Macrae, Costa, cosa de Macrae, meted en las fases de datos, lo que queráis, o en internet, y os saldrá por la tía, metes Costa o Macrae. General, lo que se conoce con el nombre, una vez iniciado, pues ya hay multitud, duele a ser lo que se hizo antes, hay multitud de innovadores, es decir, alguien hace una aportación nueva, que eso surge, de muy tanto en tanto, y lo que ocurre, a continuación, en todos los campos, es que hay innovadores, innovadores, profesionadores, profesionadores, eso, se da para todos, los que trabajamos en la universidad, lo vemos muy claro, según los sociólogos del conocimiento, el 5% de las aportaciones originales en psicología, a ver, te lo he dicho mal, son el 5% de los investigadores, los que aportan el 95% de lo nuevo, de aquello que aparece como nuevo, y el otro 95%, lo único que hace es, replicar, perfeccionar, pero no aporta nada, eso que quería decir, que quedémonos con ese 5% brillante, no, es que resulta que ese 5% de científicos brillantes, necesita también ese otro 95%, no tan brillante, para consolidar, perfeccionar, pulir, quitar errores, me explico, entonces, ejemplo, Macrae, el equipo de investigación, dirigido por Macrae y Costa, son, en alguna manera, los que aportan algo nuevo, algo distinto, y ahora hay multitud de investigaciones, que lo que hacen es, perfeccionar, el ejemplo que os he dicho antes, o sea, alguien aporta, y fundamentalmente, luego hay, la reaccionamiento, que es lo que hacemos. Eh, supongo que, incluso muchos de vosotros, pues, estaréis utilizando, precisamente, esta teoría de la personalidad, y, los T, que se han construido, para medir, los rasgos de esta teoría de la humanidad. Eh, yo os pregunto, os lo suelo decir, ¿Queréis memorizar, rápidamente, cuáles son, los cinco grandes factores? Pues allá va, un acróstico, o acróstico. Nacer. En estas, cinco letras, están, los cinco, grandes, rasgos de la personalidad, y la teoría, en este momento, dominante, en el campo educativo. Eh, Nacer, me parece que es un punto desordenado, pero, está lo mismo. Neuronitismo, se considera, el primer, gran factor de la personalidad, y sabéis, todos lo sabéis, que quiere decir, grado de control emocional. Miren, el grado de control emocional. Si utilizáis una escala de perfección, de, de 0 a 10, pues ahí están bien. Y, según estos autores, que no voy a entrar en ello, pero, en la publicación que os den, estarán, eh, son, siete elementos raros. El Neuronitismo. El factor Neuronitismo, de acuerdo con esta teoría, se compone, de siete, rasgos. Eh, apertura de cal, que sería el segundo gran factor, que se definiría como grado, de noabilidad, para adaptarse a las experiencias nuevas, se compone, de cinco, grandes, rasgos. O de cinco rasgos. Entre los cuales, sólo saca uno, creatividad, para que veáis lo que nos sitúa, porque algunos, la creatividad, lo ubican, como elemento de la inteligencia, y otros, lo ubican como, eh, rasgos de la realidad, como algo, excederante, persistente, en la persona. Pero algunos dirían, me escuchan hacer, ahora me dirían, ah, bueno, también, sí, la fea, cordialidad. Este es un gran factor, de la personalidad, de acuerdo con esta teoría, la cordialidad, que también se define, como grado, de amabilidad, o de afabilidad. Fijaros, la cordialidad, como rasgo de personalidad, que se compone, ahí no se hacía, de lo que se compone, la cordialidad, que se compone, de cinco, grandes o pequeños, rasgos. La extraversión, o grado, de amabilidad, para expresarse, ante los demás, se compone, de seis, grandes factores, y el grupo de investigación, aquí, es lo que incluye, al sentido del humor, como rasgo de personalidad, dentro, del gran factor, de la exposición. Me parece, que en la C, faltaría la R. El quinto, y último, gran factor, de la personalidad, en esta teoría, es la responsabilidad, el grado de responsabilidad, el grado de transistencia, el grado de personalidad, seis elementos, por lo tanto, ya os lo he dicho antes, os lo vuelvo a decir, verme, no, al menos hasta donde yo sé, no diferenció, si era rasgo de personalidad, o si era componente de la inteligencia, a fin de cuentas, es fundamentalmente, utilizar el estudio del humor, para resolver problemas, problemas telefépticos, y, lo que importaba, era, la función, que cumplía en la terapia, y si el estudio del humor, cumple una función en la terapia, pues, ¿por qué no vamos a desfixiar, y no utilizar? ¿no? Y he puesto, esta frase, que me parece que es, del libro, ¿cómo se llamaba? Cuando eramos jóvenes, ¿cómo se llamaba aquello? Jóvenes, hay malos, cuando ya digo, cuando eramos más jóvenes, malo, veis lo que comentaba, que, el libro rojo, de Mao Zedong, ¿cuántos de vosotros, os habéis manejado, el libro rojo de Mao Zedong? Un poquito, o cinco, si quiera así, poquitos, de la época en que creíamos, que el mundo se podía revolucionar, el mundo se podía ignorar, poquita poco, revolucionar, yo creo, que sólo ha habido una revolución, que ha hecho algo positivo, trascendente, que es la revolución francesa, que es decir, me voy a ir por la vez, que ya ha salido el libro rojo, porque esa frase, es una adaptación del libro rojo, que en su día Felipe González, cuando ganó las primeras elecciones, también, los que trabajéis en este mundo, las debió utilizar, esa frase, o parecida, pero en el libro rojo, no se refiere a un gato, se refiere a un tigre, que es lo que iba yo a comentar, me iba, ahora me ha ido ya, bueno, la revolución francesa, veis que, la revolución francesa, aporta tantas cosas nuevas, tantas nuevas, tantas nuevas, que la sociedad, no las puede subir, llega un momento, dirigida por Robespierre, que llega a Céline, y las fuerzas, conservadoras, lo ven con él, lo eliminan, y que es lo que van haciendo, atrás, toda innovación, atrás, es decir, el famoso, efecto trinquete del tomatello, no había manera de que funcionase, hasta que hemos llegado, para atrás, hasta que un, un militar, pequeñico, mala leche, parece ser que bastante inteligente, y nos repita siempre con la mano aquí, dijo, hasta aquí hemos llegado, el que dé un paso atrás, lo ha pusido, y claro, cuando un militar, da un golpe de estado, y dice eso, pues que lo cumple, eh, nosotros, nosotros no, nuestros padres, lo vivieron en el 36, eh, cuando Mola, y Mola en el norte, y Varela en el sur, dijo, hay que liquidar, a todos los que sean del Frente Popular, y lo liquidaron, bueno, el que dé un paso atrás, lo liquido, y entonces, pues, menos mal, Napoleón en realidad, funcionó como efecto trinquete, hasta aquí, y aquí esto, nadie, esto ahora, se hace todo, Liberté, y a partir de ahí, y las demás revoluciones, hombre, no quiero ser tampoco fundamentalista, pero poquita, que ha pasado la revolución rusa, yo creo que, se rompió, el trinquete del barco, se rompió, y ahora, han vuelto muchísimo más atrás, de lo que estaban antes, ¿no? y no se, entonces, ese era, bueno, nos hemos ido al siglo, que es muy fuerte, que todavía, y le tengo como copiado, desde que estaba prohibido en España, en aquella época, no importa que el barco, sea tío, o sea, blanco, no importa que el sentido del humor, sea de inteligencia, o sea, personalidad, lo que importa, es que a mí, me es útil, en los trabajos, de psicoterapia, o de psicología positiva, entonces, vamos a ver, sabéis, que en estos momentos, en la psicología, está entre los psicólogos, prendiendo la idea, de que está, muy bien, muy bien, que dediquemos, la cantidad de energía, en investigación, y en todo tipo, que utilizamos, para resolver problemas, patologías, enfermedades, pero es que caramba, es que los seres humanos, tenemos, multitud de componentes de la inteligencia, y multitud de componentes de la realidad, que son positivos, que a lo mejor están en grado 10, grado 20, grado 30, que no son patológicos, y lo que deberíamos hacer es, mejorarlos, 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 y ya sabéis que eso constituye, lo que ahora se llama, el movimiento, de la psicología positiva, y dentro del movimiento, de la psicología positiva, pues, se trata de eso, identificar, lo que de positivo tenemos todos, en el grado que lo tengamos, y mejorarlo, o fijarlo, y por supuesto, el sentido del humor, es uno de los elementos positivos, que puede ser un poco, o mucho regular, y puede ser mejorado, entonces, acordaros, que el análisis general, puede ser utilizado también, para dentro, de ese movimiento, de la psicología positiva, bueno, vuelvo a cosas que he dicho, ¿dónde estarían almacenadas, los trucos, ¿dónde estarían almacenadas?, hemos dicho, que, el almacén fundamental, estaría, en el niño, y sobre todo, en el niño libre, el almacén de estrategias, habilidades y automatismos, inconscientes, para hacer humor, también, valoraciones, críticas, positivas, o negativas, habría también, otro tipo de almacenamiento, en el estado padre, y en el padre-cricio, y en el padre-cricio, y a partir, de un determinado momento, de nuestra vida, almacenamiento, consciente de estrategias, que estarían en la luz, pero, el almacenamiento mayor, estaría en el niño, el menor, estaría, en el padre, y, en un principio, el menor del todo, sería el adulto, pero, aquel que se puede mejorar, es lo que hemos dicho, de estrategia, de psicología positiva, sería el adulto, el que cada vez va, más, vamos a ver, cómo vamos de tiempo, que veo alguna boca, que se me abre, compañera, hemos empezado, que coste, a las nueve, y cuartos, a las nueve, y cuartos, perfecto, bien, porque, a lo mejor, no se es muy diferente, también, os recuerdo, os recuerdo, también, que, de verdad, siempre se ha dicho, que era un hombre, con gran sentido de humor, no lo que utilizaba, de sentido de humor, en sus pedacios, en sus publicaciones, sino que la gente, tenía un gran sentido de humor, por ejemplo, ahí he puesto algunas, algunas ilustraciones, en sus relaciones personales, en su vida familiar, incluso, en las etiquetas, que pone a los constructos ecológicos, y él, apota, apota, la realidad ecológica, y en vez de poner, lo que sabemos, nombres, buscados en la mitología griega, como hacen los médicos, o los psiquiatras, pero este es un ejemplo clarísimo, la nombra, se busca, nombres sencillos, y a veces estas cosas, yo creo que esto es muy interesante, bueno, primera parte, el sentido del humor, como componente del humor, segunda parte, el sentido del humor, como rasgo de personalidad, fundamentalmente ubicado, en la E de nacer, acordaros, los cinco grandes factores, la E que se estropece, fundamentalmente. bien, pero ahora viene, la tercera gran pregunta, y que os he hecho ya, pero, o que me hacéis aquí, pero que entiendes, por sentido del humor, o que entendéis, en el grupo de investigación, de Valladolid, por sentido del humor, pues, ahora os lo voy a decir, puede que estéis de acuerdo, o puede que no estéis de acuerdo, recordad, que la realidad, es inabarcable, y que por eso, los investigadores, tenéis, o tenemos, que acotar, el problema que tenemos los investigadores, o que tienen algunos investigadores, es que acotan una parte pequeñita de la realidad, luego no son humildes, o se dejan llevar por la euforia, y eso que tendrían que decir, de una pequeña parte, de un, de cien partes, resulta que hacen, lo que se llama generalización excesiva, a todos. ¿Eh? Y ahí empiezan los problemas. Por eso luego hablaremos, de un cuento de la sabiduría popular, que todos conocéis, hindú, por más de cinco mil años de antigüedad, el ciego y los elefantes. Pues suena, ese cuento, y ahí está bien, está bien. Pero vamos a ver. Queda clara, queda claro, que de entrada, el, el sentido del humor, es un fenómeno psicológico, concretísimo, grandísimo, y puede ser visto desde muchos puntos de vida. Por eso digo, un constructo poliedro. Imaginaos, imaginaos un poliedro, con todas las casas que era eso. Leerlo, lo voy a comentar, que es lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué ocurre? Que como, es muy grande, pues cada uno, ahorra lo que pueda. ¿Y qué ocurre? Que, si no tenemos cuidado, hacemos generalizaciones excesivas. Y ahora, para los que, no habéis leído ese cuento, y los demás, pues habéis sido cuento de otra manera, y os doy más. O sea que, sabéis que, este cuento de la sabiduría hindú, millenaria, dice que había una aldea, en el Hindostán, que estaba toda, poblada por cielos. Y que, en esa aldea, se había, se hablaba siempre de los elefantes, pero que nadie sabía como era. Que era un ser, muy importante, muy grande, pero nadie sabía como era. Y se corrió la voz, de que cerca de la aldea, andaba un elefante. Y entonces, los más sabios de la aldea, serían los investigadores, en este ejemplo, los más sabios de la aldea, salieron como locos, corriendo por el camino, a ver si encontraban al elefante. Y eso, como salieron como locos, y corriendo como, como perdidos, pues, cuando dieron con el caja, se chocaron. ¿Y qué ocurre cuando se han hecho pa-pa-pa-pa? Cada uno se agarra donde puede. Uno se agarró al rabo, otro se agarró a la pata, otro se agarró a la trompa, otro se agarró a la tripa, otro se agarró a la pata. Y entonces, eran ciegos. Por tanto, su guía de entrada de información al cerebro, pues, fundamentalmente, era el tacto, también porque es el dolor, pero fundamentalmente, en el juego, en el cuento, la información entra por el tacto. Entonces, ¿qué ocurre cuando a un animal grande se le pecan muchos animales pequeñillos? Los que pecáis perro lo habréis visto. Pues, que hacen así, en la ilusión. Se mueven rápidamente, y como todo, la piedra va al agua afuera, y ahí hay alguien encima, todo, bueno. Y respaló a todos. Y el elefante sigue sumando. Entonces, los ciegos, vuelven a la aldea, reunión en la plaza de la aldea, para explicar cómo era el ciego. Yo como era el elefante. Ciego número uno, o sabio número uno, el que se había agarrado al rabo. Y entonces, dijo que, el elefante, era una cosa alargada, fina, muy flexible, que se movía mucho. Automáticamente, el ciego luego dice, no, no, mentira. Eso no es decir. El que se había agarrado a la pata, y dice, no, 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 es verso, firme, grande, duro. Y luego, no, mentira, no es el tercero. El que se había agarrado a la pata. Se fue algo grandísimo, llano, estirado, etc. No. Luego el siguiente. Entonces, a medida que iba abriendo todo eso, se dice, que los ciegos que estaban escuchándolo en la plaza, se marcharon. Porque claro, el que se agarró los cuernos, pues dijo que el elefante era como los cuernos. El que se agarró la trompa, como la trompa. Es decir, hicieron algo que nunca debemos hacer, ni los psicólogos, seamos clínicos, o seamos académicos, o seamos lo que seamos. Hicieron lo que se llama generalización excesiva. El científico, que hace generalización excesiva, es tan negativo, como el clínico, que hace generalización excesiva. El problema es que el clínico no pula, por hacer generalización excesiva, y el científico, pues está publicando cosas, que al 90% no son verdad. Entonces, si hubieran dicho, fijaros, con la suma de todos, hubiéramos podido tener una visión aproximada del elefante, con la suma integrada de todos. Pero como cada uno, dijo que el verdadero elefante no es suyo, lo que ocurrió es, que al final, la gente no los escucha, se desprestigia. Y eso es lo que nos puede ocurrir a los científicos. Si generalizamos demasiado, pues nos podemos desprestigiar. Pero, el ejemplo que yo vendría aquí, era para vamos a entender, que en el sentido del humor, que algunos dirán, es una cosa muy suena. Es peor que el elefante. Más grande que el elefante. Ese constructo psicológico. Y entonces, prueba de ello es que hay demasiados ciegos, intentando saber qué es el sentido del humor. Imaginarlo, ¿no? Ah, y ahora voy a presentar a un grupo de gente, que ha oído eso del sentido del humor, y como loco ha salido. Y se ha agarrado a ello. A mi me parece, que no hacen generalizaciones excesivas. Bueno, los que investigan, pues sabéis que la obligación para los investigadores, es elaborar teorías. eh, yo, eh, eh, para que mi segundo, no se entienda rápidamente ni tu teoría, no tengo que explicación. Eh, el teorós, que como vosotros sabéis, era un político griego, que enviaba a la otra ciudad, para que viese, cosas, y luego, explicase lo que había visto, ahí viene la palabra teoría, pero bueno, es explicar. Una teoría de los discos, es una explicación del racismo. O una teoría de la inteligencia, es una explicación del sexismo. O una teoría de la inteligencia, es una explicación del sexismo. Bueno, y luego de veréis que, fundamentalmente, los científicos, lo que tenemos, lo que tenéis, lo que tienen que hacer, es elaborar, explicaciones de los fenómenos que identifico. ¿Pero para qué? No para el ludicismo, sino para que, orientándose y guiándose por esas explicaciones, luego, construir instrumentos, para medirlas, y construir, instrumentos y procedimientos, en unos casos, para mejorarlas, para mantenernarlas, acordaros lo de los elementos que hay. Pues mirad, que esto desde luego hay para todos los grupos. No los voy a leer, si alguno os interesa, tomen los drones, entre ellos en internet, tenéis lo que quieras, ¿sabes? Bien. El grupo de Valladolid, que es el J, de Góñez García Larrauli, tiene publicado, el programa de mejora de la inteligencia, está, en el Ministerio de Editorial de Criarles. Bien. Recordad, ahí os he puesto, seis cienes. Es un libro, ¿eh? A mí me parece que se están comprometiendo. Pero vamos a ver ahora, vuelvo a la aldea, vuelvo a la aldea, y voy a explicar a los ciegos de la aldea, que son vosotros, yo soy el ciego sabio, sabio de comienzo, ¿eh? Y vosotros sois los cíos que se meten a explicar a saber qué entendemos nosotros, por qué entendemos. Espero no cometer el error, el error del cuento, ¿no? ¿cómo hemos elaborado este modelo? Lo hemos elaborado de la siguiente manera. Hemos entrevistado, encuestado, a más de mil personas del ámbito educativo, tanto estudiantes de profesorado como profesores en activo de infantil, primaria, secundaria y universidad. Y, normalmente, los que le pedíamos era lo siguiente, les entregábamos un polio por una serie de variables de identificación que no vienen al caso y les decíamos, por favor, visualizar a alguna persona de vuestro entorno, da igual que sea hombre o que sea mujer, que en vuestra opinión tiene un alto sentido de humo. Fijaros, sin definir operativamente cada uno lo que quiere entender, que os lo podría decir a vosotros. A ver, y les damos un par de minutos o tres. A ver, alguna persona que conocéis, amigo, conocido, vecino, compañero de la empresa, que, en vuestra opinión, tiene un alto sentido de humo. Le tenéis, ¿lo tenéis ya? Pues, cuando le decían, sí, ya, pues, bueno, pues, en ese polio que os acabamos de poner, por favor, al menos, tres comportamientos observables de esa persona. Tres cosas que esa persona hace hoy, en vuestra opinión. Tres conductas observables de esa persona. Bien. Imaginaros, que con ello teníamos, más de tres mil, eh, diríamos, conductas observables de las personas, con alto sentido de humo. Bien. Más de tres mil conductas observables. Bien. Sabéis que esto es inabarcable. Una investigación con tres mil indicadores de yo, no es útil para nada. Entonces, ¿sabéis qué? En investigación hay metodologías, en la análisis factorial, en la análisis dimensional, que nos permite reducirlas, o intentar encontrar lo fundamental. Y después, de varios análisis factoriales y análisis dimensionales, encontramos, que a esas más de tres mil conductas, subyacían cuatro. O sea que, cuatro grandes comportamientos, podrían ser, desde nuestro punto de vista, eh, los componentes, de eso, que llamamos en España, sentido de humo. O por lo menos, en la muestra, que nosotros utilizamos, que es muestra vallisoletana, fundamentalmente. Eh, muestra de, de gente, de trabajadores de la señal de la humo. Bueno. Y, con ellos, elaboramos el modelo, en el grupo investigador, son esas personas que veis ahí. Y la publicación, la tenéis ahí. Bueno. Eh, Entonces, recordad. Fijaros. Las tres mil, primero, de manera cualitativa, fueron reducidas, algo así, como a ciento veinte. Porque ya sabéis que a veces, eh, las palabras son distintas, pero lo que se dice, es lo mismo. Entonces, en realidad, eh, conductas distintas, manifestaciones distintas, de las personas con actitud de humor, eran científicos, ciento veinte y tantas. Pues, esas, siguen siendo todavía muchas. Y ahí es donde aplicamos, los análisis dimensional y factoriales. Y eso es, que, si haces un primer análisis factorial, pues las ciento veinticinco, a lo mejor, te las reduce a treinta, siguen siendo muchas. Si sobre esas treinta, vuelves a aplicar el análisis factorial, te las puedes reducir a doce. Y, eh, en un cuarto nivel, es cuando nos vayan las cuatro. Pero lo bueno, lo bueno de esta manera de trabajar, es que está todo jerarquicado en forma de árbol. Entonces, tú sabes, cada uno de los componentes, de qué otros componentes, eh, a su vez, está compuesto, ¿no? Y, ese es un arma poderosa, para dos cosas. Para construir, instrumentos de medida, porque tú de ahí vas cogiendo conductas observables, porque los instrumentos de medida pueden ser, auto o heteroservables, y sobre todo también, para diseñar, actividades que sirvan, para mejorar, el sentido del grupo. Por tanto, fijaros, lo importante que es, el investigador fundamentalmente, tiene que aportar, teorías. El investigador que aporta teorías, repito, totalmente nuevas, que eso es lo menos frecuente, o, innovaciones o promocionamientos de otros, acordaros del efecto crítico, eh, y del 5 y del 95%. Entonces, si tú aportas teorías, lo bueno de la teoría, es que te da ideas, para construir elementos, de evaluación, de diagnóstico, test, escalas, cuestionarios, etc. Y por otra parte, también te da ideas, para luego, diseñar actividades. Eso es lo bueno. Algunos dirán, y los que, directamente, su trabajo de investigación, es construir un test, pues bueno, sabéis todos, que quien construye un test, tiene que tener una teoría, que lo oriente y le guía. O sea, que lo tomará de otro, o de un trabajo anterior. O, quienes construyen, programas y materiales, para hacer terapia, ese es un trabajo de investigación. Sí, pero, necesitarán una teoría, que oriente, ese nuevo procedimiento, o materiales. Por eso sabéis, que normalmente, los conocimientos psicológicos, son de tres niveles. O son, teóricos, conceptuales, que son las teorías, o son tecnológico-instrumentales, que son esto, construcción de test, construcción de programas, o son, técnico-prácticos. Hay cuidado aquí. Porque claro, los conocimientos teórico-conceptuales, los tenéis, claro, teorías, principios, esto que os he estado dando. Los tecnológico-instrumentales, que es escala, cuestionarios, programas, practicaciones públicas, y a qué llamamos conocimientos en psicología, o a qué llamáis, técnico-prácticos. Pues, fijaros, eso es, lo que yo llamo, la experiencia, o sabiduría, bueno, de los psicólogos. La experiencia y sabiduría, de llevar a la práctica. Si sois clínicos, en la clínica. Si sois organizacionales, en las organizaciones. Si sois educativos, en los ámbitos educativos. Esa experiencia, esos conocimientos técnico-prácticos. que a veces son, muy difíciles de transmitir. Porque queremos transmitirlos a los demás, y los demás, si no han pasado por esa experiencia, se resisten. Yo lo digo porque tengo una hija, que es psicóloga clínica, y se resiste, como gato panza arriba, a experimentar, se resiste, a no experimentar las cosas. Es decir, experiencia biotecno, que yo tengo, tecnológico-técnico-práctica, que me gustaría pasarla para aquella madre, pero no, necesita pasarla. A lo mejor otros que he dicho, otros sí, pero esta mía, tiene que pasar. Por eso digo que a veces, la experiencia, qué difícil es de transmitirlo a los otros. Hay que escribir, no pueden ser libros teóricos, ni libros de trabajo, tienen que ser libros que transmitan, y en esto era un gran experto, en general, todos los profesionales. Para transmitir sobre todo, experiencia. es lo que se trata. Bueno, construimos, el cajes, cuestionario, autorepresionacional, en sentido de humor. Temos construido hasta cuatro instrumentos, a partir de la tele. Y, un programa de lectura, que ya os he dicho, que está publicado en, que está publicado en, que está publicado en Isabel. Bien. Por lo que nosotros sabemos, procibir. Y, ¿para qué quiero yo mejorar mi sentido del humor? Pues a lo mejor, para decir eso, un poquito más feliz. Si yo ya soy feliz, pues no, mejor es nada, si sería así. Pero, si, si os pueden ayudar un 1%, un 2%, a ser un poquitín más feliz, o sea, que no sea más que por eso, adelante. Pero, hay que decir, hay un grupo de pruebas, que demuestran, que he hecho el beneficioso para las luces, que las personas, ojo, uno puede tener, ese componente de la inteligencia de la humanidad, pero si no lo ejercica, pues no se ven las manifestaciones, risa, sonrisa, sistema etnológico, todo eso. Entonces, hay multitud de investigaciones, que demuestran que el beneficioso para la salud, que nos hace más inteligente. Creo que ya ha quedado claro. Si tú mejoras una estrategia, pues eres un poquitín más inteligente. Y si te das una estrategia que antes no tenía, pues eres un poco más inteligente. Recordad que una manera, de hacerte más inteligente, es por ahí. O mejorar una estrategia que ya tienes, que es lo más frecuente, o aprender una cosa que no aprendías, en ese sentido. Ahí tenéis una representación gráfica, de los cuatro grandes factores, que nosotros hemos encontrado. Y que creemos que eso puede ser una conceptualización, porque esto es teoría pura y dura, es decir, explicación pura y dura, de lo que es ese rango de personalidad, o de lo que es ese componente de la inteligencia. Factor número uno, le podemos llamar, o le hemos llamado, creación de humor, creación de humor, y serían conjuntos de estrategias, habilidades y automatismos, para crear humor. El factor número dos, acá abajo, que se ha morado, os recuerdo, es apreciación de humor, conjunto de estrategias, habilidades y automatismos, pues para gozar, disfrutar de lo que otro hace, con sentido de humor. O sea, es crear, percibir, son complementarios. A la derecha, aunque no se vea este tapado, es afrontamiento optimista de problemas. Las personas que los demás dicen que tienen un alto sentido de humor, curiosamente coinciden, no al 100%, pero mayoritariamente, tienen estrategias de afrontamiento optimista de problemas. Incluso de problemas graves. Ante problemas graves, como pueden ser enfermedades propias, o de las familias, accidentes, problemas laborales, pues tienen estrategias, habilidades y automatismos, para ver la botella en el bien, o para ver la parte positiva de todo lo negativo. Porque en esta vida, muy bien sabéis, todos sabemos, que todo es, como mínimo, antivalente. Si queréis, os lo digo, a mencionarse de Hegel, que es la famosa unidad ilusa de contrarios, a la que muchos, entiendo leyendo a Hegel, llegamos leyendo a Lenin, a Marx y a la parte de la gente, ¿no? Y al libro rojo de Peix, si no entiendes, el libro rojo de Gnosis. Entonces, acordaros. Ahora, una vez explicado, os voy a comentar un poquito. Y, el cuarto gran factor que encontramos, entre esas tres mil y cinco conductas que ustedes están haciendo aquí distancias, es que utiliza el humor para iniciar y mantener relaciones personales sobre ellos. Entonces, vamos a ver cómo lo... Entonces, diríamos, ¿esto qué quiere decir? Que, cerráis los ojos, pensáis en una persona de vuestro entorno, con alto sentido del humor, ¿y qué pasa? Que, ¿puntúa alto en esos cuatro grandes factores del sentido del humor? Pues, ¿cómo sí? Puntúa alto en los cuatro. Lo que sí que está atrano es, que al menos en uno, puntuará alto. No tiene para qué puntuar en los cuatro igual. Imaginaros una tabla cartesiana, ordenadas, astizas, y luego con cuatro columnas. Pues, puede ser que en la dimensión una, o en el factor uno, creador de humor, pues, puntúe setenta, ochenta, noventa. En el factor dos, apreciación de las diversas manifestaciones del humor que hacen los demás, pues, a lo mejor, puntúa, también alto, o se queda en veinte, o se queda en treinta. La siguiente, afrontar los problemas, finitamente los problemas, o a lo mejor se queda en diez. En muchos sentidos, en el humor, cuando viene a la palabra, diréis, no es capaz de aplicarlo a sus problemas. O a lo mejor, no es capaz de aplicarlo a sus problemas, pero sí a los de los demás. Y lo de utilizarlo en las relaciones humanas, para mejorar, mantener las relaciones humanas, pues a lo mejor, puntuamente. Imaginaros, ese es el planteamiento. Entonces fijaros, alguno me dirá, pues, hay personas, con sentido del humor, sobre todo, humor negro. Personas también pesimistas. Sí, claro que lo puede haber, pero eso no es lo que dice, el trabajo empírico que nosotros hemos realizado. Lo que dice es, que la gran mayoría, de las personas, en alto sentido del humor, pertenecen al grupo, de los socialistas, no de los fascinistas. Me parece que hay alguna información más. A ver, lo que he dicho, que, empecemos por creación de humor, percibir relaciones de forma insólita y divertida, me gusta ver, frases que identifican, soy de segunda, frases de esas que os dije que comíamos. Me resulta fácil, sacarle el chispa a las cosas. Me pasa por la cabeza todas las ideas cómicas. Apreciación de humor, tomarse la vida en serio, con toque de humor, en el título del juego, lo he estudiado mismo. Frases que odio de mi libro, soy una persona libre, soy una persona con confianza en que las cosas me van bien, me gusta hacer otros chistes, soy capaz de hacer otros chistes, ser capaz de contar una anécdota, sería capaz de ponerme un disfraz, disfruto del presente... Afrontamiento, mantenimiento de problemas, utilización del volumen a los momentos, el niño inteligente, la persona pobre, la vida en ese momento... Y ya, justamente, está en la casa. Bueno, antes he dicho que, al menos desde nuestro punto de vista de los ciegos, yo no sé a qué parte del humor nos agarramos. Probablemente nos hemos agarrado a la trompa del humor, sin seguir la metáfora. Bueno, pues, sin querer decir que el humor sea solo y exclusivamente eso, al menos creemos que componentes del humor son solos. Al menos, es decir, la trompa. Al menos eso es lo cual. Recordad, estrategias habilidades y automatismos para crear humor, para crear risa, para crear sonrisa, para crear satisfacción personal, crear. Que son los más difíciles. Y que a lo mejor son, no todos van a hacer paro, no todos van a programar de televisión. Ahí hay muchos que puntúan alto en esta dimensión, que puntúan alto en esta dimensión. Hay también otros que no se ganan la vida con eso y puntúan altísimo en eso. Apreciar el humor siempre realiza. Porque, desgraciadamente, hay mucha gente por la vida que no sabe apreciar el humor. Ya sabemos que el humor es muy contextual. Todo el comportamiento humano es contextual. El humor no podría avanzarlo. Pero en función del concierto y del ambiente, pues también depende de qué es lo que hagan o que digan a sus docentes. Pero bueno, lo que sí que está claro es que, por lo general, y eso lo he de declararme, pero no falta que lo he de declararme, lo he de nosotros. Las iglesias. La iglesia católica, la iglesia evangelista, la iglesia protestante, la iglesia musulmana, la iglesia judía. Si me oye rojo, me es común. Pero ya me intercéis. Es decir, esas organizaciones no gubernamentales, que deberían ser ONGs, pues el humor no. Eso de que nos riamos de cosas que dijo Jesús de la pared, o que dijo María, o que dijo... No, 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 eso no. Y generalmente que el poder también siempre ha sido muy enemigo de la utilización del humor. Porque eso de ridiculizar a los que mandan, manden en las ideas religiosas o manden en las ideas políticas, y pues nunca lo están. Bueno, por fin. Entonces, crear humor. Lo siguiente que he dicho es apreciar el humor. Afrontar de manera optimista los problemas personales e interpersonales, laborales y de todo tipo que tenemos. Fijarnos en la parte positiva. A ver si hace algún ejercicio van a cuentos. Y finalmente, utilizar también el humor para incrementar o mantener las relaciones personales. Esos cuatro factores no son independientes. En investigación diríamos, no son a los dos canales, sino que se determinan los unos a los otros. ¿Qué es lo que quiero decir a mí? Nosotros lo hemos medido con el CAS de otros instrumentos. Y el compromiso que yo tenía con el organizador de este congreso, con el mismo de la buena, era, diríamos, a menos caer en la cuenta, a los que trabajéis dentro del modelo duro de la gran historia nacional, y a aquellos que no, capaz de utilizar el modelo de videojuegos, la importancia de considerar el sentido del humor como algo ubicado en el estado adulto, en el estado padre, en el estado niño, que os puede ser de utilidad. Y a aquellos que de vez en cuando también publiquéis algo, publiquéis bien explicaciones teóricas, nivel teórico-coceptual, o bien instrumentos técnicos de reglamentos, nivel de economía instrumental, pues que todo ello sirva para seguir enloqueciendo eso que llamamos teoría de granza final de la personalidad y de las naciones humanas. Y que, ojo, y que abriremos el efecto del jefe, es decir, que se aparecen cosas nuevas, que son mejores de lo anterior, no hagamos con los bolitos o con los bolidas, que seguimos con los viejos, que suelos hacen, hagamos con los humanos, es decir, obliguémonos a utilizar los nuevos. Bueno, yo creo que ahí, teóricamente, deberíamos de ver el chat, pero en plan rápido voy a poneros algunas de las actividades o algunos de los principios de donde hemos sacado las actividades que con Ana Cueto veréis. ¿Veis? Están así por lo de ellos. No las voy a leer. Leedlas con vosotros. Creo que no es tan difícil, ¿verdad? Es por la vida con las sorpresas marcadas. Utiliza el anterior, utiliza el acuerdo positivo. Fijaros, vamos por la vida solo hablando de lo negativo, de lo negativo, de lo que ha hecho mal, de lo que ha hecho mal, de lo que ha hecho mal. Ya mejor ir por la vida, lo que ha hecho bien, no diría lo que ha hecho bien, porque lo que no se vota, pero digo lo que se va a hacer bien, lo que se va a hacer bien. Vale, explico la campaña. Iría en contra de las recomendaciones de desarrollo de la ley del mundo. Y si le decía bien, es un elemento importante. todos estos principios orientadores de las actividades que están bien, no son de igual que lo que había, no son de igual que lo que había. No son de igual que lo que había. Y colorín colorado. Pero vamos a ver ahora un momentito. La inteligencia, perdón, en el sentido del humor, como componente de la inteligencia. Ahí os he dejado los informes. El sentido del humor, como rasgo de personalidad. Ahí os he dejado las informaciones. ¿Qué entendemos por sentido del humor? Ahí os he dejado las informaciones. Y os las dará por el sentido de la inteligencia. Eso era lo prometido. Y en mi pueblo, de la Castilla Profunda, he sido de un pueblo de la Castilla Profunda, que se llama Anticudad de Ferraso, un pueblo importantísimo, porque los que sigáis el cuarto milenio, si habéis hecho sus programas alguna vez, pues ahí ha salido mi pueblo. Nos hemos cabreado muchísimo, porque han sacado lo más pesimista del pueblo, lo han sacado. Ahora mismo que se fue lo importante, aunque sea de la Castilla Profunda. Yo eso, yo creo que lo he prometido. Lo he prometido y lo he cumplido. ¿Habéis cumplido vosotros la idea de aceptándolo total, o parcialmente o rechazándolo, de convertirlo en conocimiento? Y luego algo de lo que no había prometido, algo de lo que no había prometido, son esos grandes principios que va a ir. Yo creo que no me debería decir más. Pero ahora, antes de que me deis un aplauso o un sirvido, Anticudad de Ferraso. Anticudad de Ferraso es una zona del Ferraso palentino, entre Valladolid y Palencia, que es una zona geodésica con altas capacidades de energía, donde van autobuses a tomar energía en una zona determinada. Dicen algunos locos que hay habitantes la cociera. ¿Quién la cocina? Se lo dice. Se ha habido hoy, lo garantizo, porque los hermanos míos, ahora que han habido el tema, lo han dicho, pero en su momento cuando los vieron estaban asustadiscos, y les hay. Tenemos salvapatrias. Tenemos salvapatrias. Casi casi del nivel del gran dictador Francisco Franco. ¿Habéis oído hablar de un gran general Mena? Que estuvo en Sevilla. Ese es de mi pueblo, de mi edad, y hemos tomado en la bodega muchos bienes. Y como ciudadano, que salía eso y más cosas. Y como ciudadano, cuando no viste uniforme y cuando no actúa de militar, puede tener la tecnología que quiere. Pero lo que no puede hacer es lo que quiere. Tenemos aviadores. Bueno, en la antigüedad de Cerrato, una de aviadores, lo digo para el turismo, una de aviadores. Hemos tenido en un pueblo de 200 habitantes seis pilotos desde el principio. Cuando empieza la aviación, dos pilotos eran de mi pueblo, dos hermanos. Curiosamente, estos pilotos, uno quedó en el bando nacional, perdón, los dos quedaron en el bando republicano. Pero uno se pasó al bando nacional y el otro no. Y luego la mítica ciudadana, dice que ambos lucharon, en el aire y tal, no sé qué. Los dos vinieron en la guerra. Uno era el bueno y otro era el malo. Iba a ir a la iglesia de mi pueblo y solo estaba el bueno. El malo no estaba. Menos mal que ahora el ejército ha puesto que el primer monumento a la aviación española está en la ciudad de Cerraco. Un phantom allí precioso está. Y menos mal que los militares mismos han reconocido que los dos eran igual de buenos. Ya es un paso. El paso siguiente es al revés. El que era malo es el verdadero bueno, porque respetó las leyes, y el otro es el malo, porque es el que no respetó las leyes. Pero bueno, ya algo nos ha notado. Han puesto allí, han ido no sé cuántos generales de aviación, la próxima placa, y además tiene dos dejanos de universidad. El menos meritorio de todos soy yo, no es por humildad. Es que el otro es de casa en la facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco y tiene que ir con la escuela. Entonces, verdaderamente meritorio es eso. Pero bueno, y luego catedráfico de universidad, pues me parece tres, cuatro, tres. ¿Qué es por el bocado? Bueno, por lo mismo, por lo lado, que estoy ahora a vuestro dispositivo. Gracias. ¿Habéis hecho un estudio a una comparativa entre vuestro medidor, el sentido del humor y el sentido de presencia? No. Un trabajo que tú propones muy interesante es ver el sentido del humor en personas con altas capacidades. Es lo que me estás proponiendo en alguna medida. Tú dices que tienes acceso a una población de unos 500 sujetos que haces... ¿Madrid? No. Las tengo contratadas con un grupo en el sentido del mundo. No. 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 No lo hemos hecho pero si eres tan amable. Luego al terminar me dejas la... Mira. ¿Llevas mucho tiempo ahí? No. Ah. Porque te he estado poniendo a callos. Es la que va a dar el taller sobre el sentido del humor. ¿Qué? No. La idea de siempre que... Es altamente probable porque por ejemplo si el sentido del humor si la teoría es cierta ¿no? Y sabéis que todo es provisionalmente verdadero esto es lo que queremos ahora pero no sabemos lo que vamos a querer mañana. Entonces si la teoría es cierta pues hombre no digo que todos tengan que tener un altísimo sentido del humor pero deberían de puntuar alto en ese componente del humor. Deberían si no todos una gran mayoría o de lo contrario la teoría nos falta un poquito ¿no? Eso es rendimiento o sea alto rendimiento alto sentido del humor ella habla de alta inteligencia vamos a ver si tenemos la oportunidad ¿Habéis estudiado en el sentido del humor una de las formas de construcción en el sentido del humor la capacidad de cambiarse de niveles lógicos para generar el sentido del humor en las personas? Bueno vamos a ver tenemos un miembro del equipo de esos que es Valle Flores que está trabajando fundamentalmente en los el lenguaje el lenguaje como productor de humor de risa de sonrisa de satisfacción y de planeación el lenguaje concretamente con Valle Flores en este de la inteligencia se otorgan algunas cosas que es interesante y entonces adelanto dentro de las nueve inteligencias la que trabaja en Superdotados no es el trabajo en el modelo de Gaffner me imagino que probablemente sí entonces dentro de las nueve inteligencias ¿en cuál es el sentido del humor diríamos aportaría más? Pues yo creo que es en la inteligencia intrapersonal o emocional en la inteligencia interpersonal o social y en la inteligencia lingüística y hay muchísima investigación sobre el sentido del humor en el manejo del lenguaje en las incongruencias en los cambios fundamentalmente en estos tres ¿es decir un lenguaje verbal comportamental? verbal, verbal no el sexual el sexual no no acordaros automáticamente vale que el sentido del humor es como el elefante inabarcable no eso no es decir fundamentalmente a los observables pero de tipo conductual no es ¿sí? bueno gracias a todos muchas gracias gracias